No despierta el sol de un nuevo día, vuelve a renacer otra ilusión Siento florecer la primavera en el latir del corazón En este día feliz, canta la vida Y se abre un mundo de amor para los dos Sonríe y mira el sol como la flor Que ofrece un corazón sediento al nuevo día Verás que todo es amor en este día Y cuando digas que sí, al ser mío Y oiremos juntos un oro divino Con cierto hermoso de nuestra verdad Porque al llegar el amor, todo es felicidad Ríe y mira el sol como la flor Que ofrece un corazón sediento al nuevo día Verás que todo es amor en este día Y cuando digas que sí, al ser mío Y oiremos juntos un oro divino Con cierto hermoso de nuestra verdad Porque al llegar el amor, todo es felicidad Y oiremos juntos un amor, todo es felicidad Porque al llegar el amor, todo es felicidad